La noticia es que me quedo por un par de temporadas y de cara a esta temporada lo que espero es tratar de obviamente no tener continuidad y ser importante para el equipo más que nada. De una manera positiva porque era lo que yo quería, había venido los 4 o 5 meses pasados con ese objetivo de tratar de quedarme acá en Málaga por varios años y así que bueno, con la esperanza de poder devolver la confianza que me tuvo Mario y toda la dirigencia. El grupo, el club, la institución que se maneja de manera muy seria, eso a uno lo convence demasiado a la hora de elegir y también el tema del idioma y es una ciudad agradable, que se puede vivir, así que yo creo que esos fueron los factores que a uno lo terminaron inclinando por venir a Málaga. Que sigan acompañando como lo vienen haciendo temporada a temporada, que el equipo tiene un gran potencial y un gran material como para encargar la temporada de la mejor manera y hacer un buen papel. La verdad que muy bien, unos chicos bárbaros que se están adaptando poco a poco al grupo, no van a tener ningún inconveniente en adaptarse porque como decía antes es un grupo bárbaro y bueno, ya con el correr de los días y de los entrenamientos se irán poniendo a punto para estar todo de la misma manera. Sí, nada, Tizzo es un luchador, ya los chicos de Argentina y bueno, todo el plantel lo conoce, es un jugador con mucho sacrificio y bueno, esperemos que su recuperación sea pronta y que lo podamos tener dentro del campo lo más rápido posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!